¿Cómo hacer que nunca te olvide? ¿Cómo dejar una huella imborrable? ¿Cómo quieres tú que te recuerde? Hoy te voy a enseñar las 8 características de las personas difíciles de olvidar. Personas que representan alto valor para quienes se cruzan con ellas en su camino. ¿Estás listo para saber el secreto? Quédate a ver este video. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar de vuelta. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocer. El día de hoy les voy a enseñar las características de las personas de alto valor. Esas personas que pasan por nuestras vidas y por alguna razón nunca se nos olvidan. Siempre llevamos algo de ellas en nuestra memoria. Recordamos lo que nos decían, las cosas que hicieron por nosotros y lo especiales que son. Si tú conoces a alguien así, hoy te voy a enseñar las 8 características para ser una persona inolvidable. ¿Qué es lo que hace que no puedas olvidar a una persona? Que por más que pase el tiempo, las experiencias y la huella que dejó en ti, esa persona nunca se borra. Hay 8 características muy identificables de este tipo de personas. La primera característica de las personas de alto valor. Son personas que nos enseñan a ver mucho más allá. Normalmente este tipo de personas son las que te platican su punto de vista, su forma de ver la vida. Y siempre te dejan una enseñanza diferente. Te abren la mente y los ojos a ver un distinto ángulo de cada situación. Con solo platicar con esas personas, ya cambió tu forma de ver la vida de alguna manera. Y es que logran ampliar tus horizontes. Para ser como este tipo de personas, tienes que atreverte a compartir tu punto de vista. Y puede ser que sin querer, ayudes a ver a alguien más allá de la situación. Segunda característica. Estas personas siempre representan un reto. Piensa en esa persona que para ti ha sido inolvidable. Te aseguro que era alguien muy ocupado. Y te resultaba un reto lograr su amistad que compartiera tiempo contigo. Que abriera un espacio en su día para ti era verdaderamente especial. Y no es porque sean mala onda o no les importe la gente. Sino porque realmente son personas que tienen una agenda muy ocupada normalmente. Ya que su mente suele estar al mil por hora entre tantos proyectos y actividades. Es decir, la tarea aquí es convertirte en una de esas personas que ocupa todo el tiempo de su día de una forma muy productiva. Y que las personas que estén en tu vida se hayan ganado ese espacio donde otros quisieran estar. Número 3. Entonces, tienen una excelente autoestima. Y las personas con buena autoestima hacen que los demás se sientan seguros de sí mismos también. Porque toda esa confianza y esa buena energía la transmiten. Y se contagia con los que están a su alrededor. Y siempre hay personas que les dicen, Es que estar contigo me hace sentir bien, me da paz, me hace sentirme feliz. Y es por esto mismo, porque ellos así se sienten consigo mismos, seguros, tranquilos, en calma. Y por supuesto que eso se logra teniendo una buena autoestima. Que ojo, tener una buena autoestima no quiere decir tener la autoestima muy alta y ser una persona egocéntrica. Sino tener un equilibrio entre tu seguridad y tu humildad. Número 4. Son personas admirables. Este tipo de personas suelen ser admiradas por otros por las cosas que hacen. Por su disciplina o por el esfuerzo que le meten a algo en particular. O a todo lo que hacen. Y esto es común en las relaciones. La admiración debe existir. Así estas personas suelen ser admiradas y al mismo tiempo muy apreciadas. Y sobre todo son personas alegres. A pesar de que las situaciones sean difíciles o que no siempre todo se pinte de rosa. Entonces la clave es que seas una persona que destaque por el esfuerzo que le metes a algo en particular. Que te apasiona. Y que te conviertas así en alguien admirable y muy apreciado por los demás. La característica número 5 es que siempre son personas muy humildes. Aunque son muy admirados, tienen mucha humildad. Como les decía, la confianza en ti mismo no quiere decir que seas arrogante. Una persona humilde transmite también mucha confianza. Y eso hace que los demás te aprecien y nunca te olviden. Y sobre todo que no seas una persona que anda presumiendo y haciendo sentir menos a los demás. Al contrario, que seas alguien reconocido por estar siempre al servicio de los demás cuando lo necesitas. Número 6. Son personas que siempre están dispuestas a aprender algo nuevo. Esta característica es súper importante y clave. Las personas inolvidables son aquellas que siempre saben escuchar. Te ponen atención en lo que sea que les platiques. Tienen una mente abierta. No juzgan. Están siempre dispuestos a aprender algo nuevo. Son curiosos. Observan y ponen mucha atención cuando les muestran algo o les están enseñando algo. Y aunque quizás el tema que les estés hablando no les interese tanto o no sepan mucho. Ponen atención. Son personas muy empáticas y que tratan de comprender. Nunca juzgan. Al contrario. Están felices de conocer distintos puntos de vista. Número 7. Son personas muy apasionadas. Normalmente, o es decir, siempre, son personas que tienen muy claro cuáles son sus objetivos, sus metas y qué es lo que los mueve. Y cada vez que platicas con estas personas de ese tema en especial puedes notar la emoción y la entrega que le meten. Pero además los puedes reconocer porque son personas que no solo son soñadoras, sino que también los ves todos los días trabajando muy duro y esforzándose por lograr esos sueños y objetivos. Así que son personas que normalmente no están en la zona de confort, sino que tratan de dedicar el mayor tiempo posible a eso que les apasiona. Y finalmente la número 8. Las personas de alto valor son personas muy autodidactas. Ser autodidacta significa que no necesitas que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer. Estas personas siempre están proponiendo soluciones y son muy proactivas. En las empresas suelen ser muy apreciadas por su talento, por su proactividad, por su dinamismo. Sin embargo, como te digo, no son personas que las puedes encerrar en una cajita, en una empresa, sino que siempre van a buscar cómo convertirse en lo que sueña. Definitivamente no son personas que las vas a ver quejándose y justificándose de por qué es tan difícil y buscando el por qué no pueden hacer lo que les toca. Al contrario, son extremadamente dinámicos y no se van a esperar a que los demás den el primer paso. Estas personas suelen ser las que dan ese primer paso y las que toman las riendas de su vida. Son personas muy independientes y que aportan un gran valor donde sea y con quien sea que se encuentre. Si tú quieres ser una persona de alto valor, ser alguien inolvidable, tienes que aplicar estas 8 características en tu vida. Practícalas paso a paso, día con día. Estoy segura que lo puedes lograr. Las personas inolvidables son como tú, como yo. Simplemente se necesita disciplina, esfuerzo y mucha perseverancia. Chicos, espero que les haya gustado mucho este breve video. De verdad, me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios. Si les gustan estos temas, de qué otros temas les gustaría que platiquemos en el canal. Así que déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video. Y también los invito a que entren a mis redes sociales donde estoy constantemente subiendo también videos más cortos de tips y consejos con temas relacionados. Gracias de nuevo chicos por haber estado aquí, por quedarse hasta el final del video. Si no están suscritos, suscríbanse para que cada semana puedan estar al pendiente de los videos que tengo para ustedes. Gracias de nuevo chicos, los quiero muchísimo y les mando muchos besos y la mejor de la vibra siempre. Chao. Chao.